¡Hola, hola! Bienvenidos un día más al desván de Berna. Para quien no me conozca, soy Berna y si todavía no te has suscrito a mi canal y estás aquí por casualidad, te recomiendo que te suscribas, que le dejes a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos interesantes y súper entretenidos que voy subiendo a lo largo de la semana. Normalmente subo vídeos los martes a las 4 de la tarde. Subo vídeos de curiosidades, de mascotas, de recetas, de educación, trucos, una variedad que tiene para todos los gustos. Al final simplemente se trata de hacer vídeos entretenidos y vídeos que os puedan gustar. Si, por favor, tenéis alguna sugerencia, tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, tanto de los temas que os he dicho como de salud, belleza y demás, os recomiendo que me la escribáis en los comentarios porque así haré el siguiente vídeo de aquello que me pidáis. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, seguidme en mis redes sociales y bueno, hoy tengo preparada una receta, claro, como la mayoría de cosas que subo. Además es una receta con uno de los ingredientes que hace tiempo que no utilizo, como es el hojaldre. El hojaldre que está buenísimo. Y esta vez voy a hacer una empanada. Os aseguro que está buenísima y que merece la pena. Para merendar, para comer, para tapear, para llevar a casa de alguien. Quedarás genial. Así que no me quiero enrollar más y espero que os guste el vídeo, que os quedéis paso a paso para que veáis tal cual la receta. Un besito. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son cebollas, tres cebollas, un paquete de bacon y queso de cabra. Por último, el ingrediente principal, hojaldre. El queso de cabra mejor en rulo y el bacon, mejor que sean lonchas, que no el que va en paquetitos cortados en cuadraditos. Abrimos nuestro paquete y despegamos las tiras de bacon y vamos a cortarlas en cuadraditos chiquitines. El bacon lo ponemos en una sartén sin aceite y sin sal, pues éste ya tiene su propia grasita. Y lo ponemos a un fuego medio. Mientras se va haciendo el bacon, cortamos las cebollas. La forma de cortarlas da igual como sean. Bien puede ser en juliana, bien puede ser en circulitos y luego por la mitad. Al final tienen que quedar trocitos chiquitines. ¡Gracias! Vamos viendo el bacon y que no se nos queme. ¿Veis como va soltando su propio aceitito y su propio grasita? ¡Mmm! ¡Ya se está haciendo! ¡Qué buena pinta! Le damos vueltas para que no se pegue. ¡Madre mía! ¡Cuánto aceitito de bacon! ¡Mmm! Cuando lo vemos que está doradito, lo sacamos. Y en ese mismo aceite, para que se integren los sabores, es donde añadiremos nuestra cebolla. Y ahí se irá pochando. Le damos vueltas de vez en cuando para que en todas se empape bien. Le añadimos un poquito de sal y volvemos a dar vueltas. Mientras la dejamos un poco en el fuego, vamos a cortar nuestro queso de cabra. Siempre en círculos primero y luego los partiremos, estos círculos, en cuadraditos chiquititos. Mientras vemos la cebolla, le damos unas vueltas y continuamos con el queso. Ya tenemos la cebolla pochada, doradita. A fuego medio que se ha hecho, con lo cual no se ha quemado. Y apagamos el fuego y reservamos. Abrimos la primera lámina de hojaldre. Y la extendemos sobre su propio papel de horno. Y lo primero que vamos a añadir va a ser el bacon. Y lo esparcimos por toda la masa. Seguidamente y poquito a poco vamos añadiendo la cebolla. También por encima, por todo. Y por último añadiríamos el queso, que lo tenemos en el fondo. La masa ya con el queso puesto. Abrimos la otra lámina de hojaldre. La extendemos. Y la colocamos encima. ¿Qué vamos a hacer para que no se nos despegue el hojaldre? Y para que quede bien sellada la masa. Pues un borde. Cada uno como quiera. Pinchándolo con un tenedor. Simplemente pegándolo con los dedos. A mi me gusta siempre doblarlo un poquito hacia arriba. Porque queda más artesanal. Y es más bonito. Y así aseguramos de que cuando hinche el hojaldre no se nos abra. Por último, hay que pinchar un poquito la masa de arriba. Para que no crezca, crezca, crezca. Para que entre un poco de aire por los agujeritos que vamos a hacer. Y de esta manera también queda decorada. Ahora pasamos a una rejilla la empanada. Y la metemos al horno que no estaba previamente calentado. O sea, encendemos el horno en el momento que la ponemos. Por arriba y por abajo a unos 225 grados. 225 grados. Horno por arriba y por abajo durante unos 30 minutos aproximadamente. Esto va en función del horno. Así que ir mirándola de vez en cuando. Cuando tenga este color más o menos, hay que sacarla porque ya está. ¿Habéis visto qué pinta tiene? Está buenísima. Vamos a proceder a cortarla. En cuadraditos. Para que la podamos transportar mejor. Meterla en cualquier sitio más fácilmente. Y de esta manera se pueden llevar trocitos a merendar o a una fiesta o lo que sea. Genial. O simplemente para una presentación más bonita. ¿Habéis visto? Queda finita pero queda melosita por dentro. Está riquísima. Mira. Con los trocitos de queso. Que algunos se funden, otros no tanto. El bacon. Y la cebollita. Tiene un sabor espectacular de verdad. Creerlo. Decidme por favor que la vais a hacer. Escribid en los comentarios. Si la vais a hacer, no la vais a hacer. Y si le habéis añadido algún vuestro toque personal. ¡Voilá! Así nos ha quedado. Buenísima. ¡Tachán! Habéis visto que fácil que puede ser hacer una empanada un poco diferente. Con sabores, ingredientes que están buenísimos. Y que además tanto a grande como a pequeños les va a encantar. Ya que no sé que estáis esperando. Y de verdad, poned las manos a la obra. Porque ya tenéis tarea para hacer. La cena, la merienda, la comida. O simplemente el almuerzo de pequeños y mayores de mañana. Así que os animo a todos a que la hagáis. Que me sigáis en las redes sociales. Como os he dicho al principio del vídeo. Que os suscribáis si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el desván de Berna. Donde podremos encontrarlo todo. Un besito. ¡Chao!